Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal, tenemos noticias de la temporada 3 que sale mañana en 22 horas cuando estoy grabando el vídeo, mañana a las 6 de la tarde, hora española, será cuando salga pues todo. He de deciros que hoy he estado en una reunión secreta de Activision, por eso no ha habido directo, pero que mañana a partir de, creo que el embargo es a las 5, mañana a partir de las 5 podré decir lo que he visto y lo que me han enseñado en la reunión. Y mañana a partir de las, yo creo que de las 4 y media más o menos, pondré directo aquí tanto en Youtube como en la plataforma morada, enseñando y viendo todo lo de la temporada 3. Primero de todo, confirmaros que ya se puede descargar la actualización de la temporada 3 de mañana, yo justo aquí lo estoy descargando, que de hecho se me ha quedado pillado justo ahí en 0 kilobytes por segundo. Cuando alguien tenga problema para descargarlo en Battle.net, que es una mierda de plataforma, pues directamente lo dais aquí, cambiáis la región, ponéis América y en América suele descargar pues bastante más rápido que en Europa, no me preguntéis por qué, pero suele ser. Son unos 27 gigas y ya se puede descargar en Battle.net y en las próximas horas también se puede descargar tanto en Playstation como en Xbox. Siguiente punto, tenemos trailer oficial del pase de batalla, tanto del pase de batalla normal como del pase de batalla Blackfell. Vamos a verlo, vamos a reaccionar a él porque hay recompensas bastante interesantes como el nuevo operador de Éstasis con estos números así de este color azulito. Y ahí podemos ver la otra variación de la skin de nivel 100, que en un anterior vídeo yo me equivoqué y dije que la skin del lobo iba a ser únicamente para la skin del Blackfell y no, es de pase de batalla normal, evidentemente, me equivoqué en ese vídeo. Y aquí podemos ver las distintas skins que van a ir saliendo, ahora lo paramos, ahora lo comentamos. Fíjate también como la skin de operador de Éstasis va a ir evolucionando y va a ir pues cargándose junto con ese arma, también bastante guapa las trazadoras. Una piña también que va a tener esos colores del Blackfell que siempre son tematizados de color negro y de color dorado. Mañana nueva temporada, hay algunos pantallazos chulos que se pueden sacar aquí del trailer, como por ejemplo esta skin que veíamos de la skin de nivel 100 del pase de batalla, pero la versión Blackfell que es ese mismo lobo versión de Makarov. Pero digamos con estos detalles dorados, variación del Blackfell como se puede ver pues al lobo con esos detalles dorados que está bastante guay. Vamos a ver qué cositas podemos sacar por aquí, esto de aquí que tú estás diciendo, ¿qué es esto? Esto es la skin del Blackfell de Snoop Dogg. Snoop Dogg normal va a estar en el pase de batalla estándar, pero en el pase de batalla Blackfell vamos a poder obtener esta skin de Snoop Dogg. Que hay algunos pantallazos de buena calidad que ya lo podemos ver, pero no tiene sentido que vaya a ser esta la skin del pase de batalla, que literalmente, súper random. Podemos ver algunas de las armas también que van a estar metidas con esa variación. Y oye, no sé, para la gente que me pregunta, me sigue pareciendo muchísimo 30€, cada cual que haga con su dinero lo que le apetezca. Me parece mucho dinero, pero creo que alguna de las skins de este pase de batalla, Blackfell, creo que están chulas. Y recordad que estamos sorteando pases de batalla a través de mi Twitter, si no me sigues en Twitter pues no sé qué esperas. Detallito también que podemos ver de cómo es ese efecto de las armas del Blackfell al matar a un enemigo. Justo ese efecto de baja que lo convierte así como si fuese triangulitos, formas geométricas. Aquí podemos ver un poco todo lo que va a llevar el pase de batalla Blackfell con ese arma All That Glitters. Todo lo que reluce con esas skins de operador bonus. Seis armas con trazadoras que entre ellas se puede distinguir el Morse. Eso creo que es una Bruin, eso creo que es un XRK Stalker o un Cat, no lo sé. Esa granada de fragmentación, 20 misiones del pase de batalla. Y por supuesto pues la variación instantánea de esa skin de Snoop Dogg que está bastante chula. Aquí podemos ver la versión de Snoop Dogg normal del pase, que esto para todo el pase normal se lo van a llevar. Y esta versión del pase Blackfell que creo que a mí sinceramente me gusta más Snoop Dogg normal. Creo que la skin del Blackfell creo que es la típica skin que a pesar de que digo, yo no me gusta mucho, luego va a ser la típica skin que siempre te encuentras por todas las partidas que toda la gente se ha comprado el Blackfell. También las skins de Makarov, esta parte del pase de batalla y esta skin de aquí con esos detalles en dorado del pase de batalla Blackfell. Que no sé por qué en el pase de batalla pues siempre le acaban poniendo esta máscara a Makarov que prácticamente no se le ve la cara, no sé. Por aquí tenemos a Akuma Swagger, también con esta skin del pase de batalla, con ese tatuaje ahí con una flor. Y por aquí la variación del Blackfell también pues como poniéndose una especie de bandana dorada así en la cara. Que evidentemente pues todas las skins del Blackfell tiene esos efectos visuales cuando la usas. Por aquí tenemos el operador de Stasis, el nuevo operador que podemos ver pues un poquito la imagen así de cómo se va poniendo el operador, tú sabes. Está guapo, no sé, está interesante. Me gustaría saber cuánta gente se va a comprar el Blackfell, seguro que está mañana top 1 en venta, ¿qué te ha hecho? Corsair Reaper, esta nueva skin del pase de batalla y su variación del Blackfell que como yo he comentado en los últimos pases de batalla. Me da la sensación que hace las skins del pase de batalla más normalitas para que las skins del Blackfell resalten más y la gente se acabe comprando el Blackfell, ¿no? Que son 30 euros para que puedan comprar el pase premium top. Cardinal Dock, por aquí lo mismo, este operador con la skin normal del pase de batalla y con la skin del Blackfell. Dice por aquí uno en el comentario que se parece mucho esta skin como si fuese Assassin's Creed y la verdad es que sí, se parece un poco. Soy crossover con Assassin's Creed. Lo mismo con Scalper Riptide, esta skin estándar que de hecho se parece bastante a una que ya está metida dentro del juego y la variación en dorado pues con los tatuajes también por el brazo. Fancy, por aquí lo tenemos, la skin del pase de batalla normal y la skin del pase de batalla Blackfell. La skin de Corso también, pase de batalla normal y pase de batalla Blackfell que no sé por qué este pase de batalla la han querido poner siempre más caras a todos los personajes. Lo mismo que con Saboteur Byline, skin del pase de batalla y skin del Blackfell. Y nos metemos ya con las recompensas de nivel máximo. Vamos a tener a Husq, que este sí que va a ser la skin de operador de nivel 100 y esta sí que va a ser la del Blackfell. Y lo que me equivoqué en uno de los últimos vídeos es que yo pensaba que la skin de Fenrir, la skin del lobo, iba a ser solo del Blackfell. Porque no dieron detalles, digo, qué raro que den dos skins de operador a nivel 100. Pues sí, la van a dar, lo único que si quieres tener la versión dorada, pues tienes que pillar en el Blackfell. Pero de hecho está bastante más guapa, yo a mí personalmente me gusta más el lobo negro y rojo que dorado. Creo que todas las skins con el mismo camuflaje dorado, para mi gusto, pierde bastante interés. Y referente a las armas podemos ver ya más imágenes dentro en el juego. De hecho hay algunas skins del Morse, que es el sniper que van a meter esta season, la skin del pase batalla y skin del Blackfell, que están bastante chulas esta skin. Y ojalá esto mate en el Warzone de un tiro a la cabeza. ¿Quién sabe? Tenemos por aquí también la FJX Horus de la temporada 3, el nuevo subfusil, la MP9, básicamente. Y por aquí tenemos la tercera y la última arma de la temporada 3, este arma melee que se llama Gladiator. Y como podéis comprobar bien por aquí, pues tenemos también otros modelos de las skins que van a tener dentro en el pase de batalla. Don't be coy y situational hazard para ese Morse. Han salido además muchas imágenes de distintos packs filtrados que van a acabar entrando más adelante en la temporada. En primer lugar el pack de Zogoro, este pack del Circus Freak, este payaso que entrará dentro en la temporada. Siguiente skin, la que habíamos visto en el blog el otro día, el de Big Brain, esta skin ultra que es esta especie de cerebro. Me interesa saber si cuando le dispare a la cabeza se va a romper, digamos, esa pecera que lleva en la parte de la cabeza. En tercer lugar el Codasaurus, que es este raptor que está bastante guapa. Esta skin, esta skin es la típica que te encuentras con un tío con una barricada y con dos minas campeando en la esquina. Esta skin ultra que habíamos visto también anteriormente. Y la skin, uy bonito hitmarker ahí, de el perezoso que esto será pues relacionado con el evento del 4-20. Pero también tenemos ya los splasers del evento de Godzilla y King Kong. Por aquí tenemos el splaser de la skin de Godzilla que ya sabéis que esta skin va a ser reactiva, va a cambiar de color. De hecho el otro día fui al cine a ver esta película para tener lore para haceros vídeos. Está muy guapa la película porque tú piensas que vas a ir al cine a ver bichos pegándose de hostia. Y te dan bichos pegándose de hostia. E increíble, me sube la polla el argumento. Tenemos también por aquí la skin de Scar King, que está bastante guapa. El Rey Cicatriz, muy guapa esta skin. Y por último la skin de Shimo, que está también espectacular. Esta skin de Shimo está increíble y ese, bueno, para la gente que no lo sepa es el bicho que sale en la película. Faltaría la cuarta skin, que es la skin de King Kong, que está ya metida dentro en el juego. Y por último tenemos el splaser de Cheech y Chong, que ya me habéis dicho que era pues como una especie de, bueno, de serie de comedia. Que hicieron por los años 70 o 80 por ahí en Estados Unidos, pues que van a venir dentro del juego. Y ya pues se puede ver también el splaser con un poquito de Reverse Island de fondo. Y hablando de Reverse Island, ¿quieres que te enseñe gameplay? Yo te lo enseño, sí, sí, ya ahora mismo. Y es que como bien os comenté, en Dubai habían hecho un evento de youtubers. Y en ese evento pues ha estado Jowo, que dejaré el vídeo abajo en la descripción, el vídeo original. Que en este vídeo pues habla un poco acerca de, bueno, de las nuevas incorporaciones que va a tener en Reverse Island. Y como es pues todo el mapa nuevo. Vamos a verlo un poquito por encima, toda esta parte aquí de la industria. Y como pues se nota que el mapa está cambiado un poquito. Pero digamos que sigue teniendo la misma esencia de Reverse Island, ¿no? Fijaros como por aquí en el búnker directamente nos metemos por los túneles que hay para poder bucear. Sí que puedes tomar ahí un poquito de aire. Cuidado eso para las Rankeds o cuidado para las rotaciones en el late game. Porque eso va a ser bastante, bastante complicado, ¿eh? Especialista confirmado para la temporada 3.5. No va a salir de salida. Y por aquí podemos ver un poquito de gameplay con la parte alta de la prisión. Con esta, esto parece una MCW, ¿no? Creo que es lo que va llevando aquí el colega Jowo. Y una BP50 aparentemente agarrada del suelo. Se ve muy bonito Reverse. Por supuesto que mañana haremos extensible. Y por supuesto que mañana estaremos a tope con todo el nuevo contenido. Y fijaros que bonito se ve toda la parte de control. Que es una de mis partes favoritas del mapa de Warzone. Con esa WSP por aquí matando. Y no sé, tengo ganas de volver a jugar a River Thyssen. De ver qué tal son las Rankeds. Se quedan 2 para 1. Vamos a ver si consiguen ganar la partida. 2 para 1. Y finalmente el compañero acaba ganando. Y así es la extracción cuando consigues ganar una partida en River Thyssen. Que estáis viendo como ahí también las casetas son distintas. Ya digo, si queréis ver el vídeo original. Abajo en la descripción tenéis el vídeo de Jowo para que le echéis un vistacillo. Y chicos, nos vemos mañana por aquí de vuelta con la nueva temporada 3. Que va a ser fantástico. Y estaremos a tope mañana en directo aquí en YouTube. Y en directo en la plataforma morada en Extensible. Hasta mañana chicos. Chao, adiós. Uy, que le explota y algo a mi colega. ¿Qué le ha pasado? Qué bonita la extracción de River Thyssen, ¿eh? Qué bonita. Qué bonita. Señores, por fin. Ganó el Gaming. En clase te dejaré en el Warzone pa' ganar. Tienes que jugarlo bien.